Te traigo las cámaras con el Compa Lightbreak, prestado temas inéditos, ya por nombre, corre el gomitas, son de esta forma, márquenle el Compa de Chino. Se morrió y yo fui pobre y eso nunca lo he negado, ahora la vida es muy distinta pues las cosas ya cambiaron. Muy buen amigo y entre la bola es muy apreciado, mi nombre no se lo sigo, soy el vómitas mentado, nacido en la Angelina Sur Central donde yo fui creado. Por la 111 de niño me tocó andar de vago, de mover gramos ahora quiero les mandamos, hijo de legua oro la me va cuidando, abriendo camino al éxito quitando lo malo. Un saludo al padrino es como mi hermano, ya sabe que a lo que venga aquí le atoramos, exportando jale macizo aquí en el gabacho. Octubre 25 fecha que en mi mente siempre cargó, madre mía diera todo por poder abrazarte un rato. Mi padre y mis hermanas saben lo mucho que yo los amo, mi güerita mi esposa nunca me ha dejado abajo. Sangre de sangre y potosillo heredado, gracias a mis padres por echarme la mano, les agradezco lo vivido en todo lo que pasamos. Suenan las guitarras cuando ando enfiestado, botellas y botes y mi gente a mi lado, aquí no falta nada, el león que ocupe lo agarramos. Amor 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 Gracias por ver el video